República Dominicana, buenas, santas tardes, sean bienvenidos a este programa de televisión, el show del mediodía, propiedad de don José Augusto Tomé, formato tele realidad, al estilo Iván Ruiz, como siempre ponemos en mano del Creador Dios, esta edición, en esta ocasión interviene el reverendo Pastor Vidal. Éxodo 21-22 Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada, y et abortare pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te presento a todas las mujeres que están embarazadas en este momento, y las crías que llevan dentro, para que los cuide, pues mira como la gente quiere destruirlo antes de nacer, pero bajo tu cuidado serán preservados y luego bendecidos para ser buenos hombres, buenas mujeres, que habiten la tierra tierra que tú nos ha dado para vivir, bendícenos oh Dios, en el nombre de Jesús, amén. 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 de esta forma iniciamos este show del mediodía gracias al altísimo gracias a nuestro dios gracias porque realmente hace posible que nosotros podamos llegar a todos los hogares tanto en la república dominicana como a nivel internacional esta tele realidad que se origina desde color visión con un equipo vía y pi tiene muchas cosas interesantes para compartir con ustedes en este día que dios bendiga y esta es la telerealidad dios de promesas te amamos en tu voluntad doy descanso y todo es posible en ti mi señor hemos pedido por las mujeres embarazadas por sus crías señor porque la vida y todo señor todo pertenece a ti pertenece a ti quien nos ve a esta hora quien se goza viendo justo ahora el show del mediodía y y y y y